Hola mis plebeyos, les cuento que ya me retiraba de tanto que no se dejaban ponerse para... Pero bueno, aquí justo llegó porque nos están monitoreando, no sé si ustedes se habrán dado cuenta porque me nombraron y no sé, y bueno, usted me comentaba que usted es la señora que casi cuida esto Sí, bueno, le presento mis plebeyos para que usted lo salude Hola Se presente, su nombre es Mercedes Bueno Mercedes, el momento que usted trae para ello, acude Vamos a ayudarle Eso es lo que ellos comen Yo le doy una torre La conocen, miren, conocen a la vez Sí, la conocen a todos los que están Sí, ven a los 7 de la mano, a las 15 de la mano, a las 15 de la mano Y yo, ¿cuándo? Entonces, vamos a... ¿Dónde le ponen para ayudar? ¿Y estos atuncitos así, cómo salen? ¿Y estos atuncitos así, cómo salen? Estos atuncitos en Donald Ah, de Donald Sí, bueno Los abrimos Bueno, ponle un poquito a plaza mientras tengo Bueno, ponle un poquito a plaza mientras tengo Un poquito a plaza Uy, mi amor Echame de aquí ¿Y todo esto se lo comen? Eso y más ¿Más? Sí Y bueno, cuénteme, ¿qué tiempo usted lleva aquí con los gatitos? Con los gatitos ya llevo 5 años 5 años ¿5 años? Ah, usted no tiene a alguien que le ayude a cuidarlo Sí Tiene mi pala, la misurina Esa es la que me ayuda en la noche Póngame, recorro Todos los gatitos tenemos la zona cero Ya Tenemos 12 colonias totales Que alimentamos todas las noches Ah, ya aparte, estos gatitos alimentan por otros lados Sí Todo lo que es la zona cero Aún Bueno, mi plegaria, aquí estamos con la señora Mercedes Ella es la encargada de estos gatitos aquí Y cuénteme, ¿y esas casas que están allá? Sí Se las construimos Somos un grupo de De 12 personas Ya Hicimos este Hicimos ¿Qué hicieron? ¿Cuál? Hicimos una feria y se recobró fondos Hicieron una feria para recobrar fondos Hicimos una feria aquí para recobrar fondos Y solo recogiendo, recogiendo Hicimos las dos casitas Y bueno, cuénteme Estos gatitos que están aquí Si hay personas que deseen coger uno ¿Se lo pueden llevar? Sí Hay muchas personas que me llaman Porque mis números están aquí No 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 Entonces Ellos muchas veces me llaman para para MC que ellos se lo van a llevar Entonces sí, yo les digo que me engenfen un poco y ya Y van a buenos hogares Ah bueno Y los gatos por si acaso están como se le llama acá? Sí, la mayoría sí, la mayoría están utilizados. Hay unos que no están porque son nuevos, que van a notar las hembritas. Entonces si hay algunos, como unos 10. Bueno, yo tenía entendido que me habían comentado que aquí las personas que vienen a dejar los gatos, aquí les llaman la atención. Sí, si las cámaras se dan cuenta, sí les llaman la atención y son multados. Multados. Sí, pero muchas veces no, no se dan cuenta, no sé yo. Me llevo los gatitos, los pequeñitos, los pequeñitos, y nosotros nos vamos en adopción. Ah, bueno. Bueno, sigamos abriendo las latas. Y bueno mis amores, ya les pusimos, esta en mi tojo dice que le va a dar de noche. Sí, de noche. Pero ahí estos atunes, por ejemplo, ¿en qué precio están más o menos? Un dólar, un dólar diez, más o menos, sin el precio. Bueno niña Mercedes, usted me estaba comentando que también tiene una fanpage. Bueno mis plebellos, la niña Mercedes es la encargada de estos gatitos. Sinceramente cuando va llegando yo me voy asustando. Ay, me viene a asustar. Bueno, ¿cómo la pueden encontrar en sus redes? Mercedes al rescate. Mercedes al rescate. ¿Qué tal la experiencia? Bonita. Sí, de noche. Me encanta. ¿Ha hecho alguna actividad por los gatitos? Claro, siempre se hace actividad. ¿Siempre? ¿Qué? Se vende por ejemplo ropa. Ah, aquí hay unos peles. Ah, aquí hay unos peles. Aquí hay unos peles. Ah, aquí hay unos peles. Para recabar el fondo y comprar las cositas. A ver. Buenísimo. Eh, ¿ni uno tiene nombre? Sí. Sí tienen algo mejor. Es que usted no se va a confundir con su peles. A ver. ¿Cuál? Él es tigrito. ¿Él es el más cariñoso? Él es tigrito. Él fue atropellado. Ah. Sí. Sí. Se le probó a hacer operar y luego de dos meses se le desotrae. Ah, bueno. ¿Otro nombre que te acuerdes de usted? Eh, 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 eh. Ah, que vos quizá los conozco. Pero bueno. Eh, algo le iba a comentar. Eh, usted me decía que a veces personas vienen a dejar gatitos pequeños acá. Eh, usted no los deja aquí que se crezcan, sino que se los llevan. No. ¿Por qué? Porque los gatitos muy grandes. Ya. Se pegan a los chiquitos. Entonces si me apoyan aquí o se enferman. Ah, bueno. Sí, aquí se enferman. Bueno, eh, niña Mercedes, algo que usted les quiera decir a mis plebeyos porque todo el mundo va a ver este video. Pero eh, algo que tomen conciencia a ellos con los animalitos porque... Sí, le pido que tomen conciencia a las personas que no abandonen a los gatitos. Ellos sufren, sufren hambre, frío y muchas veces mueren en la calle. Y bueno, señora Mercedes, ¿qué es lo que aparte de las pepas? Porque yo he visto que le pongo pepas y luego ellos como que están llenos. Y ahora la veo que se vienen con gatitos y ellos vuelan. Le tienen gusto a ellos. Sí. Ellos ponen las torquetas. Si les encanta. La chiquita. La gatufa no les gusta. Muchas veces personas le traen gatufa y no. Eso no les gusta. No se puede la decorar. Chiquita, crocá, pancito. Ellos comen pan. Pan también. Pero pan fresco. Ellos comen pastel. Tortas. No. No comen tortas. De oro. Que yo sepa, no. Usted me comentaba que también comen pollo. Pollo. Aguadito de pollo. Muchas veces les traigo. De vez en cuando. Son muy finos ellos. Y bueno. Gracias. Gracias por cuidar estos animalitos. Gracias. Y bueno. Nada más que decir a usted. No sé que si nos pueden hacer una acción de comida. Que ahora tenemos agotadas las donaciones. Dice que nos donen. Nos donen con croqueta. Que es lo que nos hace falta. Igual. Usted ya dijo. Como la pueden encontrar en sus redes. Como. Mercedes al rescate. Bueno. Ya saben mis plebellos. Si alguien de buen corazón quiere colaborar. Se comunican con Mercedes rescata en su fanpage. Bueno. Gracias. Gracias.